Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado La infeliz civilización del placer. La humanidad ha rebasado ya por mucho la capacidad de los recursos limitados del planeta a través de una economía que se enfoca en crear la mayor riqueza al menor tiempo posible para un grupo muy reducido de corporaciones globales que se han impuesto en todos los continentes e islas que habitamos. Hay que producir más y al menor costo para que las ganancias sean mayores, para que las acciones suban sus valores en las casas de bolsa, en una economía basada en la especulación y el lucro que transfiere los costos ambientales y sociales a toda la humanidad. Y en medio de esta vorágine, ¿dónde queda el individuo? ¿Dónde queda su vida en comunidad? ¿Dónde queda la convivencialidad que se encuentra en el origen de la felicidad? La producción y el consumo han sido secuestrados por el objetivo del placer, del placer individual, egoísta y fugaz, el placer del consumo, del hiperconsumo. En la historia de la conquista y colonización de Occidente, puede encontrarse este secuestro desde sus orígenes. ¿Cuál fue uno de los principales objetivos de la conquista del nuevo mundo? ¿Cuál fue el primer propósito del mercado de millones de esclavos llevados de África al Caribe y al continente americano? Este fue la producción de azúcar de caña, un producto estimulante que provoca descargas de dopamina y que puede llegar a tener un carácter adictivo, un producto para el placer. Junto al azúcar, uno de los cultivos más desarrollados en las plantaciones esclavistas fue el tabaco, otro producto con carácter altamente adictivo y con serias consecuencias en salud. Tanto el tabaco, como el alcohol, otro producto de la caña, como el azúcar, se han convertido en productos e ingredientes que tienen un fuerte impacto en la salud de la población. Son parte fundamental de las grandes adicciones civilizatorias, de los llamados determinantes comerciales de la salud. Los tres provocan dependencia, en muchos casos adicción, cumpliendo un objetivo que tienen las grandes corporaciones que es lograr que los consumidores consuman sus productos y lo hagan en grandes, muy grandes cantidades. Los tres son parte fundamental de los llamados determinantes comerciales de la salud, productos cuya presencia masiva y alto consumo se han convertido en la principal causa de enfermedad y muerte. A revisar las estadísticas globales, se encuentra que la mayor parte de las enfermedades y causas de muerte son provocadas principalmente por los cambios en la dieta, en lo que comemos, provocados por la invasión de los productos ultraprocesados, en los que el azúcar da un papel central junto con las grasas y la sal. Los ultraprocesados han llegado a sustituir los alimentos y su elaboración en las cocinas de los hogares. Son productos que son el resultado de procesos en los que se pierden las características alimenticias de los frutos de la tierra. Por ejemplo, el trigo y el maíz son procesados para obtener harinas refinadas que no tienen más que calorías vacías. Productos que son combinados con compuestos químicos artificiales, saborizantes, colorantes, emulsificadores, para volverlos hiperpalatables, adictivos, desplazando a lo largo y ancho del planeta las culturas culinarias que se formaron durante cientos y miles de años como resultado de la relación profunda de las diversas culturas humanas con los ecosistemas que habitaron. Todo, todo dirigido a generar una descarga de dopamina, a generar una sensación de placer, a buscar un mayor consumo de producto. Desde lo que comemos, hasta las dinámicas en las redes sociales que buscan provocar la adicción a las pantallas desde muy temprana edad, enganchando a través de estímulos de recompensa que buscan provocar estas descargas de dopamina, de placer, nos vemos sumergidos así en una sociedad infeliz secuestrada por los estímulos placenteros. Por esta búsqueda de la descarga de la dopamina, ya sea a través de alimentos, con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio, o por las mismas lógicas en las redes sociales en las cuales nuestros niños y niñas pasan varias horas al día. La felicidad, a diferencia del placer, no es egoísta. Se vive en compañía, en comunidad. Más que recibir es compartir, es dar. La felicidad se asocia más a la serotonina que a la dopamina generada por diversos estimulantes. He encontrado que a mayores descargas de dopamina, muy frecuentes entre las personas que sufren adicciones, menor es la producción de serotonina, menor es nuestra capacidad de felicidad. Muchos aspectos se derivan de esta situación en la civilización contemporánea. Las generaciones que se están desarrollando en un mundo gobernado por el hiperconsumo y la búsqueda de placer fugaz pierden las capacidades de la concentración, de la contemplación, incluso de la lectura, y obviamente de la convivencialidad. Suelen ser más competitivas, menos cooperantes, más reactivas, e incluso violentas. En una colaboración anterior, hablamos de las zonas azules. Se dio la casualidad de que, semanas después, se estrenó en una de las plataformas de streaming, Netflix, una serie sobre los poblados identificados como zonas azules. Es decir, comunidades donde existe un mayor porcentaje de centenarios, personas viviendo más allá de los 100 años en buenas condiciones. Si las personas viven más y en buenas condiciones, ¿por qué su vida es más placentera, agradable, confortable, grata, plácida? Lo que hay en común en esas zonas azules es que la vida no ha sido secuestrada por la constante activación de la dopamina. Son más comunidades de la felicidad que del placer. Pueden beber un vino, experimentar el placer de una copa, pero no son alcohólicas. Lo que sí son es convivenciales. Se alimentan de alimentos, mantienen sus culturas culinarias, vinculadas a los productos de la tierra en su región. Mantienen una actividad física y viven en comunidad. Tienen la capacidad de contemplar, pero muy importante, viven en comunidad. Por todos los ámbitos, hay un retorno a la convivencialidad. En diversos países, la educación en las escuelas está retomando los valores de la comunidad, de la observación, de desarrollar el apoyo mutuo, de reconocer a las niñas y reconectar a las niñas y niños con el entorno natural. Las iniciativas surgen para el trabajo y apoyo en común entre productores y consumidores, entre vecinos. Se establecen redes en las que los jóvenes pueden viajar a granjas y trabajar a cambio de comida y hospedaje, aprendiendo la agroecología. Revaloramos nuestra comida, nuestra cocina y podemos convivir cocinando, resistimos. La resistencia se da desde la lucha por proteger nuestro entorno, nuestra cultura, nuestros alimentos, hasta la protección de nuestro ámbito más personal. Hay un movimiento para retomar la felicidad en comunidad que incluye el restaurar nuestra relación con el entorno, incluso regenerándolo. Es urgente alinear el quehacer social en esta dirección. Parece difícil, pero es la única esperanza. Gracias.